Hemos escogido al coadrutor salesiano italiano Giovanni Buscaglione debido a su obra arquitectónica en el país y al impacto que desde inicios del siglo XXI se ha venido estudiando a través de distintas investigaciones que han hecho arquitectos de la Universidad Nacional que se han acercado justamente a nuestros archivos que conservamos en el Centro Histórico Salesiano. Nosotros contamos con un total de 90 proyectos de planos, el más antiguo es de 1922. Estos proyectos de planos son originales, tienen la firma original de Juan Buscaglione y de Constantino de Castro que también está invisibilizado. Hasta ahora se está visibilizando la obra de Buscaglione en Colombia, como les digo, desde inicios de este siglo. Gracias a la labor y la investigación ardua de distintos arquitectos, entre ellos están Ernesto Moure, Nancy Rosso, Germán Tellez, Fernando Carrasco y uno que ha hecho estudios sistemáticos y organizados, Rubén Hernández. Rubén Hernández ha publicado obras como esta que se titula Ingenieros y Arquitectos Italianos en Colombia. También con el apoyo de la doctora Olimpia Niggio, ya desde Italia, apoya este tipo de investigaciones y ya se está posicionando la labor de Buscaglione dentro del gremio de los arquitectos del país. Por lo tanto, la obra está siendo visibilizada a partir, cabe resaltar, de nuestros archivos que preservamos de una manera muy adecuada en el Centro Histórico Salesiano. Gracias a estos planos que ya vamos a ver más adelante, tenemos entonces fuentes documentales de arquitectos, artículos, libros, que han sido la base para que podamos nosotros, desde el equipo de Memoria Histórica, elaborar el artículo que vengo a compartir con ustedes. Aclaro, pues no soy arquitecta, soy la coordinadora del Centro Histórico Salesiano Inspectorial, por tanto, custodio todo el material histórico con el que contamos y, precisamente, pues, acompaño las investigaciones que desarrollan los arquitectos. De hecho, nosotros mismos, al ver el Santuario del Carmen, que es la obra culmen de Buscaglione en Bogotá, nos cuestionábamos por qué no ha sido estudiada esta obra, ¿cierto?, por qué no ha sido valorada. De hecho, el Ministerio de Cultura, cuando hacen recorridos históricos en la Candelaria, la zona colonial de Bogotá, no llegan hasta el Santuario del Carmen, ¿sí? Entonces, todos esos cuestionamientos y la cercanía con los arquitectos que han llegado a consultar nuestros archivos son lo que han permitido que se empiece a visibilizar esa obra y el impacto que tuvo Buscaglione en Colombia. Las fuentes documentales, entonces, son este libro y algunos artículos que ya han publicado los arquitectos. Digamos que cuando llega Buscaglione a Colombia es en el año de 1910. Ya hay un posicionamiento, ¿cierto?, del resurgir de la Iglesia, pues, como consecuencia de esta política de regeneración que el presidente Rafael Núñez inicia en Colombia. Ya está un poco posicionada la Iglesia nuevamente en Colombia después de que fueron expulsados los religiosos. Entonces, esto permite también aportar a la arquitectura en Colombia, sobre todo en el periodo republicano, particularmente en 1910 hasta más o menos 1930, es cuando se empieza a ver todo ese fervor de estos italianos distintos que llegan a Colombia a empezar a diseñar estas obras arquitectónicas con toda la influencia europea. El artículo que yo les voy a presentar está dividido en cuatro partes principales a partir, pues, de toda la obra arquitectónica de Buscaglione, más que de los datos biográficos en sí. El primer capítulo habla de los inicios de Buscaglione en Colombia. Aquí empezamos a ver que llega en 1910, lo lleva el inspector del momento, que era don Antonio Aime, quien llegaba justamente de Turín al León 13, y lo lleva con tres motores eléctricos. Los arquitectos han consultado nuestras fuentes, hay un documento que se llama el tríptico modelo. En este documento, que es salesiano, lo hizo Luis J. del Real, otro coadjutor, dicen también que Giovanni Buscaglione estudió, afirman allí, en la Academia Albertina de Turín. Puede ser también, como decía el arquitecto, que sea copy page, pero hay que ir a las fuentes originales, digamos que esa es nuestra labor precisamente. A partir de allí, si él estudió en la Academia Albertina de Turín, hay que evidenciarlo, con las fuentes históricas documentales naturalmente. Aquí aparece que él es ingeniero electricista, no arquitecto. Sin embargo, la lectura que han hecho los arquitectos en Colombia, ya le dan un nombre de arquitecto, ¿cierto? Un reconocimiento dentro del gremio, porque los planos son muy valiosos y han sido analizados directamente por ellos. Entonces, ellos sí se refieren a Buscaglione como un ingeniero y arquitecto. Además, Buscaglione fue pupilo, fue estudiante de Vespignani, como lo dicen algunas fuentes históricas salesianas. Habrá que entrar ya a verificar este tipo de información. También por esto, a partir de esto, se le da el nombre de arquitecto como tal. Llega entonces, en 1910, con estos motores eléctricos que tenían como objetivo instalarlos en las escuelas y talleres del León XIII y fue justamente los salesianos, el inspector, quienes seleccionan a Buscaglione, lo escogen como el indicado para que vaya a Bogotá a instalar esta planta eléctrica para los talleres propiamente, pues teniendo como base que es ingeniero electricista. Llega entonces a Bogotá y instala la planta que empieza a funcionar en el año de 1911. Buscaglione permanece en Colombia hasta la fecha de su fallecimiento. Él fallece en el año de 1941, es decir, él dura 30 años en Colombia, desarrollando a partir del año 1913 toda su obra arquitectónica. Fernando Carrasco, uno de los arquitectos que lo ha estudiado, identifica, y dentro de sus publicaciones aparece, que el primer plano de Buscaglione, los diseños y los planos de 1913, son los primeros que se reconocen. Estos son propios de la obra de contratación, una ampliación que se hizo a la Iglesia de Contratación en Santander. Después empiezan a aparecer unos planos, según Fernando Carrasco, valga la aclaración, que en 1917 diseñó para el Palacio Arzobispal en Medellín. En 1919 aparecen unos diseños para el Seminario Mayor de Medellín. A partir de aquí se empieza a valorar en Buscaglione algo que aprendió de Vespignani, que fue instaurar una oficina de arquitectura y de ingeniería en las instalaciones del León XIII. Además, que esta oficina de arquitectura, lo que nos demuestran estos planos y la aparición de ciertos planos que todavía no tenemos en nuestro archivo, tenemos otros que ya más adelante vamos a ver, evidencia que en el León XIII hubo etapa productiva, es decir, no enseñaban el arte de la arquitectura, del diseño a los estudiantes, pero sí había una oficina que se encargaba de producir a nivel del país distintos diseños y planos. Este es un valor muy agregado a la obra de Buscaglione en Colombia. Esto quiere decir que hubo obras que diseñó no sólo para los salesianos, sino para el clero diocesano y para obras de otras comunidades. Tenemos más o menos nueve departamentos en los que Buscaglione diseñó las iglesias principales. Esa es la evidencia, digamos, los planos originales que tenemos son la evidencia de este tipo de trabajos. El capítulo 2 de mi artículo se enfoca en el Santuario Nacional de Nuestra Señora del Carmen en Bogotá, que es la obra culmen de Buscaglione allí en nuestro país. El desarrollo y la construcción duró 12 años, desde 1926 hasta 1938. Y empezamos a encontrar aquí los planos de Vespiñani, la propuesta cuando se inició el proceso de querer construir un santuario en honor a la Virgen del Carmen, pero también en honor a las Carmelitas Descalzas, porque es allí a los terrenos que los salesianos llegan en Colombia, le piden a Vespiñani que haga los diseños, la propuesta como tal. Vespiñani no estuvo en Colombia, pero sí diseña una propuesta. Aquí aparece el plano que él propone y al lado aparece la propuesta de Buscaglione, porque Vespiñani fallece en el año de 1925, me corrigen si estoy mal, entiendo que falleció en 1925, entonces deciden pedirle a Buscaglione que tomen los planos, la propuesta de Vespiñani, la ejecuten y la culminen. Es así como se empieza a ver toda esta obra ecléctica de Buscaglione, porque Vespiñani diseñó los planos con un estilo gótico florentino, inspirado en las catedrales de Florencia y Orvieto. Vespiñani, según algunas fuentes, se dice que estuvo en Medio Oriente, que estuvo en Constantinopla, que estuvo en Esmirna, en Alejandría, por lo tanto le instaura un estilo bizantino y árabe al santuario. Entonces hay una confluencia allí de estilos que hacen que en el momento, el santuario lo inauguraron en 1938, y no fue muy comprendida su arquitectura por la ciudadanía bogotana, tanto que en el año 50, más o menos, decidieron cubrir toda la ornamentación del santuario interna. Cubrieron absolutamente los detalles que el arquitecto Rubén manifiesta en uno de los artículos, hace parte del gótico flamígero. Taparon las cenefas, algunas flores, diseños decorados, y gracias a la labor del padre Mario Pérez Són, que hizo, obviamente con arquitectos y expertos, una restauración en el año 1987. Esta restauración permitió que se volviese a recuperar el estilo original del santuario, como se encuentra actualmente. Actualmente el santuario es monumento nacional, él fue declarado monumento nacional en 1993. Encontramos, bueno, los planos de Buscayone, la labor de Buscayone, y a partir de aquí empezamos a identificar en nuestro artículo cuáles son esos nuevos aportes que hizo Buscayone a la arquitectura colombiana. Identificamos ya que es arte neogótico, ¿cierto?, en Colombia, y empezamos a identificar en dónde se encuentra el estilo neogótico, ¿cierto? Pues hicimos un ejercicio con el padre Mario, identificando qué es lo que corresponde al gótico. Entonces, las pechinas, los arcos ojivales, aquí vamos a empezar a encontrar algunas fotografías de este tipo de arte. Arcos trilobulados, bueno, los arcos ojivales, los rosetones, distintos tipos de rosetones, rosetones octogonales, rosetones pentagonales, etcétera, ya con una decoración interna distinta a lo que se manejaba anteriormente, que eran los óculos. También el santuario tiene algunos óculos, pero también rosetones propiamente. Encontramos las pechinas del crucero, son los cuatro triángulos esféricos que aparecen allí en las fotografías, propios como del estilo, ¿cierto? Encontramos una fusión del gótico con mosaicos propios de la arquitectura ojival florentina, basada en la Catedral de Orvieto. Estos mosaicos los valora mucho el arquitecto Ernesto Moure. Los mosaicos están tanto al exterior como al interior del santuario y allí, exacto, empezamos a ver estos mosaicos. Son del exterior, los de la parte de arriba, y estos son de la parte interior. El arquitecto Moure explica que tienen un material que se llama filigrana, con pedacitos de vidrio, con la minilla de oro, y están esmalsados, lo que permite que cuando les dé el sol, directamente tengan efectos tornasolados. Por tanto, digamos que ya los arquitectos empiezan a valorar toda esa estructura, toda esa ornamentación del santuario propiamente. En el centro del altar mayor se encuentra el mosaico de la Virgen del Carmen, mide seis metros de alto por tres de ancho. Este fue elaborado en Venecia, Italia, según los dibujos originales de otro coadjutor llamado Roberto Cardenas. Aparecen también ya detalles murales, que estos fueron los que se escondieron. Sigamos un poquito adelante, Diego. Aquí vemos qué fue lo que cubrieron en los años 50. Estas flores que se encuentran alrededor, todo eso fue cubierto. Actualmente se encuentra así, ¿no? También es diseño y ornamentación de Roberto Cardenas. Luego empezamos a ver también qué tipo de materiales utilizaban para la construcción del santuario. Un poco lo que decía el arquitecto es que hay ángeles de mármol de Carrara, hay vitrales de Turín, de una casa llamada Albanio Magdalena,